Estoy muerto, bro Bye, have a great time Nadie va al balón Ah, se ha ido por turbo Con dos cojones Con dos cojoncitos Este pedazo de huevos que tiene el Thammer Mira el Thammer Ha dicho, me desentiendo, no quiero saber nada Ha dicho, papá y que chú Y nos fuimos ¿Sí? Corre, corre, corre He mostrogeado, bro ¿Cómo que corre? Es que yo me pensaba que me iba a pasar baja Lo ha dicho un plural, eh Lo ha dicho un plural He mostrogeado, ha dicho Sí, sí, me ha dicho Emos En plan, ¿pero yo qué quieres que haga? Chicos, antes de empezar con el vídeo Os vengo a hablar de una maravillosa promoción Para jugar igual de bien que yo en el Rocket Y no tan mal como en Neo Torres Lo más importante es descansar bien Y por ello os vengo a hablar de Emma Emma es el nombre de la empresa, no es una persona Emma es una empresa que me ha facilitado Este maravilloso colchón Emma Hybrid Premium Con un código de descuento del 10% Que lo tenéis en la descripción Ahí lo podéis ver, todo guapo Después de estar una semana probándolo Puedo deciros que el colchón favorece Una posición correcta al dormir Está hecho de viscoelástica Y una tecnología de móvil optimizada Tiene máxima transpirabilidad Y si en algún momento os ponéis a comer de la cama Si os mancha porque son unos guarros Pues viene con una funda de la máquina Sin ningún tipo de problema Como veis ahí, estoy llegado ahí Descansando de puta madre, vamos No solo me han mandado este colchón con su funda Sino que también me han mandado Dos almohadas viscoelástica Que la verdad A mí que me suelen tener bastante las cervicales Pues me van de lujo También con su funda de la máquina Y para mí es de los mejores cojines que he probado Sinceramente, fuera de promos Sola polla Así pues, os recomiendo Que si os tenéis que comprar algún colchón Y algunos cojines nuevos Puedo decir que son de altísima calidad Y muy muy cómodos Para poder descansar de la mejor manera Y os recomiendo elegir a Emma Por encima de otros Recordad otra vez Que tenéis el código de descuento exclusivo En la descripción Para un descuento de hasta un 50% Más 10% extra con mi código Así que dicho esto Disfrutad del vídeo ahora Chicos, últimamente estoy teniendo Un apoyo espectacular a los vídeos Y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en YouTube Como en los directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario Me podéis seguir Pero aún así Como podéis comprobar Más de un 56% de la gente Que ve mis vídeos No está suscrita Y es literalmente Darle un botón Es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme Como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos Para que los disfrutéis tanto Como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores Antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría Con una sorpresita Que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo Suscribiros Dadle like Y disfrutad del vídeo Rai, tengo más puto que tú Puto pringo Ya, pero yo no juego La última vez jugué con vosotros O me imagino que con el fucking bitch ¿Quién es el fucking bitch, bro? El fucking bitch Coño, un balón Que golase, bro El fucking bitch Pues es el fucking bitch A ver, me tengo que fijar Quienes hay en la Dicca O sea, sé que son personajes de One Piece Pero eso No sé, a ver Hay varios Mejor mierda, ¿no? Sí, cállate, cállate Mejor Dragon Ball, bro Luffy, Zoro, Nami Sancho, Sopre Bien, Luis Es mejor Hasta luego, Nene Que vaya bien Empezamos bien, ¿eh? Sí No se notan los tacos, bro No quería darle el balón, bro Es open Bueno, free shot Free shot Esta Nene siendo cargado Nada nuevo, tío Me encanta el coche Me encanta el coche como lo llevo Literalmente son colores básicos La Dicca No sé el nombre Me la pasó de IDP Pero no me acuerdo el nombre del chaval De IDP Estás por el chat Verguenta Que eso de que me duele el puto pecho ¿Qué digo? Nene, la hace con mucho cariño ¿Quién la ha hecho? Procede a no saberlo Espera, espera Me estoy marcando, bro Espera, ¿por qué me la pasó de IDP? Dilo, dilo Con dos cojones Con dos cojones Saiko Yo me he ido a por vos Son blues Ahí va a llevar son blues Claro, es que a mí me la pasó de IDP Y en el correo me ponía que se llamaba Ivan el chaval Claro, es lo único que sé Se llama Ivan Pregúntase un poquito Que a lo mejor sabe la gente El Dorito ¿En qué equipo está ahora? Ya, curiosidad Dorito en banquillo de Fútbol Club, creo Creo, ¿eh? No estoy seguro ahora Jericho, no lo he visto jugar en Sudamérica Me sorprende que nadie juega con Dying, la verdad Será porque tiene contrato o algo Pero si el Dying no juega al juego, ¿verdad? Con Dorito, sí Supongo Me está marcando la morrita Me cago la puta Eso es de Naruto Yo no he visto Naruto, Harmonic, ¿eh? El único que hace Naruto es Itachi Claro, es que yo Yo de anime no soy muy Yo, animes que he visto He visto Shingeki, he visto One Piece Y estoy viendo Kimetsu No he visto más Bueno, y Dragon Ball Pero Dragon Ball Pero lo nuevo no Dragon Ball Vamos, el que metían en la TV Entero, vamos ¿Has visto el palo, Ray? ¿Te ha gustado, eh? Sí, muchísimo Hostia, no he hecho esta Yo la verdad que no he visto anime Bueno, a ver, el Dragon Ball Pero a ver que lo veía Porque era lo único que ponían en ese momento Pero que si no, no lo miraba Ay, y me pega, cerdo Y me meten Toma Una disculpa, bro Es que yo sí tengo Afecto femenino, ¿no? No puedo ver a mí No han dicho, me han dicho que de ver Jujutsu Creo que me voy a ver Es que también me estoy viendo Peaky Blinders Es que no tiene nada que ver con anime, ¿no? Pero, claro Es que tengo muchas... Toma Me han fogeado, bro La verdad, no te voy a engañar My bad Yo quería verme la de Fallout Buenas noches, DDP Me ha quedado el Amazon Prime Pero bueno, ya haré cosillas ¿Sabes? Oye, Zanberg Me cago en todo lo que cagas de Me estás pegando mucho, ¿eh? Que tranquilo, bro No, no, perdón Es que estoy alterado No te caes en todo lo que hay, ¿ale? Faking, faking Fake Sí, sí, sí Ahora la meto, ¿eh? Por abajo Que rico Mira que preflip Preflip gank Que bien el Ray, ¿eh? Composté en todas Estoy atento 24-7 Estamos activos Tengo flip Ya, ¿hasta qué? No, no Aquí un Neptune Toma Se han empatado ya 40 puntos, tío Faka, X, yo ¡Neptune! ¡Ay! Yo no juego mucho Si quieres torres Me descargando en el juego Si juegas con ella No, yo igual A ver, no juego mucho Tampoco Tengo que grabar las cosas Luego grindearé Tengo que grabar las cosas Sí, quiero verte perder Ya en streambrot todo Respeta, ¿no? Vaya No voy yo, quita Métete ahora Ayúdame Vale, torres Descargándose el juego Y esas cosas Y esas cosas Que ha formato a PC Bro, por eso No pongo un nuevo PC Porque me da una pereza Hacer eso Que puto asco me das De verdad Me podría regalar Que puto asco Ahora mismo te lo regalo Lo voy a vender Me voy a llevar Mil dolaritos gratis ¿En serio? Sí, lo voy a vender Pero vende el antiguo, ¿no? Que es peor Por eso, tonto Ah, vale, vale ¿Eres tonto tú o qué? No, tonto tú Guilipollas Puta madre, ¿no? También Te has pasado, ¿eh? Perdón, perdón Yo no me metí con la puta de tu madre ¿Cómo? Perdón Me están metiendo los lagazos, chavales Que se ha caído Steam O algo Voy tiki wiki, ¿eh? Oye, pero ¿por qué a ese tipo le duró tanto el puto flip? Voy petadísimo, ¿eh? De FPS Está hackeando, bro Venga, Ray Tenemos que carrear, bro Vaya 48 puntos que lleva Dice que tenemos que carrear Y me bupea, bro Toma, que buen paso te ha dado, bro Ahí está Que hay 48 puntos Que naruto dice, Scrapper No escucho un gilipollas Bueno, pues 110 Tampoco que hay muchos más, ¿eh? No estés orgulloso Bueno, te la meto por el culo, ¿sabes? Y listo Qué rico Uff Tengo que hacer eso, ¿eh? Toma, bro Baby, dé la Me peta, tío Me peta, tío Cerdo Oye, este es un poco mierda Que estaba sola y que quería viajar Y prender Toma, nene Chuta Voy Vaya Tengo mucho Ha dicho, no tengo mucho bus Y lo he visto con Sí, sí, sí Tenía el circuitito bastante lleno, ¿eh? Es que era difícil bomearlas Ya no, no mentiste, ¿eh? No mentiste, ¿eh? No mentiste No mentiste No quería Es que no sé, tío Callaros la puta boca, hermano Solo a las 12 de la noche Oye, oye, oye Calmate, 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 ¿eh? ¿Qué dices? La defensiva ¿Pero, nene? Ah, estás fuerte, tú, ¿eh? ¿Vas tú? Vaya No Toma, nene ¿Estás listo? Casi, ¿eh, bro? Sí No, no Ayuda Ayuda Me han matado No voy a llegar, ¿eh? Me hago porque es por culo A mí No Victoria Hace fake, hace fake Toma, nene Bueno, tú lo tienes ahí, bro Ha sido una puta mierda, ¿eh? A ver, no era mala Lo que pasa es que estaba el tío ahí Otra derecha Nada más No es mala, ¿eh? Ay, qué pena Es que Ray es un malo, bro Es un malito de play ¿De play, eh? ¿Te dices, además? Sí ¿Sabes, eh? Que lo dirá la persona Que no sabe hacer un doble toque Toma No, es que yo voy a hacer un flip Y dice double touch Te lo están explicando, nene, ¿eh? No sé si te has dado cuenta Tu puta madre me lo está explicando Uy, 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 uy Lo tengo aquí abajo del escritorio, bro Madre mía Pero Papá está que está en el chat, ¿eh? Papá está que está en el chat, ¿eh? No, no, no Perdón Papá está que está en el chat, ¿eh? Hablada de la mona imaginaria, bro La del Fortnite, ¿no? Que malo eres La del Fortnite, bro Ay Papá está que se ha ido a dormir Puede ser, ¿eh? Papá está que antes le ha saludado No sé si sigue aquí Cuidado con eso Pues escucho a todos Full, claro Ahí están los drivers de los cascos Porque a veces tienen Me está petando ahora el guami, ¿eh? Ah, vale, que estoy last Ah, bueno ¿Qué has dicho, Torres? Que de los drivers va a ser Que eso está clarísimo WTF No puedo jugar, ¿eh? Está petadísimo No, no No es mal tampoco Toma, te lo está explicando, ¿eh? Ray hoy La verdad es que hoy está Es piteando factores Medio Ray A mí se da el boost Bro No puedo, ¿eh? La verdad que ha sido bastante falso Oh, como te nipeo Qué buena soy, por favor De verdad Cállate, cállate No estoy aquí Mira, papá Está aquí en el chat No entras en casa, Nene Creativia Cuando vengas Chiqui, chavales Yo sí Bueno, tú ya has entrado Yo no Bueno, nada De mis padres no, es verdad En el piso que vivía antes Au ¿Dónde están los ping-pong-leos? Qué muy llau, ¿eh? Coño, un balón Oh, qué bien Nene, la metes 100% ¿Eh? He intentado leer eso Madre Me ha gustado, ¿eh? La pongo media Proposito a los Jordi Alba La mía, chavales No os preocupéis Yo no sé qué le ha pasado al nene Estaba a mi lado Ojo No llego, primo Eres muy malo Mira qué pasé, Nene Uff Cómo te he dejado el gusto En el último segundo, ¿eh? Mira, copa No te he dejado el PC, bro Ay, no llego Opa Saiko ¿Qué te haces, Saiko? ¿Has visto que es Saiko? Un PC de torres, ¿no? ¿No va, Nene? No, yo no puedo Estoy jugando a Cero GPS cada dos segundos All right Eso es tuyo Yo a mí te he dejado el PC Tranquilo Ya voy yo Joder, y aparece cuando Cuando no tiene que aparecer Me cago de puta Es buenísimo, ¿no, bro? A ver Opa ¿Era? Bichot Vaya Ah, vale Es que nadie ha ido Me voy a por vos Es que No me da a nadie Opa Sí, la, bro O fake A ver si me la pasas, ¿no? No, no quiero No quiero, no quiero ¿Por qué no quieres, bro? ¿Por qué eres así de feo? Oye, oye, ahí respeta, ¿no? Ray, ya te he visto, ¿eh? Ahí está, mira Que soy sensible Bueno, soy Estoy Esto ya ¡Hostias! Toma Esto ya, esto ya Eso sí saben hacer Todo el touch Arrecto, tío Qué pesado Tío, la turra ahí Qué buena, nene Otra Gracias, bro No, no quiero ¿La dejo o la bloqueo? No, no, bro O sea Joder, bro Qué mierda es Esa es, nene, ¿eh? No tengo dudas No tengo dudas, nene He dudado Espera, que llegó Sambor Tío, que me pegan Es el puesto mío Toma, nene Vete, voy a dar one, two, three Dios Dios mío, cabrón Me he tirado Me he dado Buenas Bien Oye, bro No te ha escuchado No te ha escuchado Ha dicho algo de mi madre Bueno, de tu mujer, papá No, no No, yo no he hecho nada, ¿eh? Algo despectivo No, no, yo no he hecho nada, ¿eh? Una persona Bastante imparcial Cuando yo en la vida He faltado el respeto a su familiar No entiendo Claro, ¿no? Es que nunca en mi vida, ¿eh? Que no soy capaz Nunca, ¿no? Hoy me voy a torre flick, tú ¿Qué te gustaba? Aparte de esos tacos ¿Qué te gustaba? ¿Los tacos? ¿Qué te gustaba? Aparte de él ¿Qué te gustaba? ¿Qué te gustaba? ¿Qué te gustaba? ¡Qué golazo De semana Encima top corner Benzema Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, dejo de echado Venga va Es moderador, ¿eh? Te puedes meter perfectamente, ¿eh? Espérate, me están dando ostiones Si viene por aquí Ya hablaré seriamente con él, acaba de decir ¡Bum! Mira, ¡Bum! ¿Qué tamaño es su puño, bro? Como el de tu cabeza, más o menos No, no Estoy muerto, bro Nadie va al balón Ah, se ha ido por turbo, con dos cojones Con dos cojoncitos Un pedazo de huevos que tiene el zambler Mira el zambler Me desentiendo, no quiero saber nada Ha dicho, papá y qué chú, y nos fuimos Nos fuimos, papá que chú Nos fuimos No, no tienes que reiniciar el videojuego o algo, nene Que te va lagueado Mira, hablando del rey de Roma, tú El creador del torres fic Del clase fic Me trae un torres fic a clase Buenas noches, papá Manit Manit Pero sigue lagueando esta mierda, bro Te odio steak, de verdad, eh Qué rico No hay nadie, perfecto Buenaso Lo de que me hayan Respetado tanto Que nadie haya tenido cojones A tirarse después de la mierda Que he hecho, ha sido Bellísimo, eh Yo he confiado Yo he confiado antísicamente Claro que sí Bellísimo Si es para mejorar Métete de academia Oye, nene Sigues lagueando, eh Te veo ahí con mal ping Sí, ni puta idea Porque la verdad Pero, o sea Es de FPS La follada que le ha acabado de meter Le da miedo a ir al balón La follada que le ha acabado de meter Qué coño es, tío Pero si le ha dado miedo a ir al balón Mira, mira Que tiene 100 de turbo, mira Ah, qué bueno soy, tío Creo que ha hecho con 100 de turbo Bro ¿Has visto, Kevin? Dos pros más un estorbo, eh Double kickoff, double kickoff Double kickoff Potencia Hostia, está fuerte ese, eh Ah, vale Que se va por turbo Pues bueno, pues yo también No, no, tú no Ese mío No, no Y tanto que me voy a por turbo Hombre Hombre Que si me voy a por turbo Te empujan de atrás Me tiro, eh, bro Gracias, bro Oslo, que lagueada, tú ¿Viene? Pues entrado, yo voy a laguear No No puedo Se lo acaba de hacer, coms, bro Coms, coño Cuidado Está ahí, jaice Solo es jaice, eh No, Ray No, Ray Me cago en la puta Me ha hecho fake que el otro Ojo Esa, eh Ganando al classic freak este, tú Qué fácil Qué fácil está siendo ganar, ¿no? Qué bueno soy Bueno, es lo que tiene tener Neami en el equipo Y que Nen en otro, eh Dato importante, eh Bueno, a ver Se ha hecho 40 puntas antes Toma Efic... No, no, no ¿Quién ha hecho eso? Te ha llamado estorbo y bulto Pero, ¿quién ha dicho eso, bro? ¿Quién lo que lo ha dicho? El que vi tú te ha llamado estorbo Y luego, a ver Cristian te llama bulto Mira con este puto peruano, bro Que se vaya a comer un puto cuyo asado, bro Hostia, tú Cálmate, ¿no? Te ha pasado, creo, eh A volar en una puta palomita, ¿no? Pues el bulto no me lo esperaba, eh La verdad Es que bulto suele ser algo malo, eh La verdad Cosas como son, eh Yo tengo un bulto entre los pantalones, eh La verdad Cuidao, ese es un bulto bueno o malo, eh Cuidao, el primero castigo A ver de que me están triumpiando, bro Tiene que estar con una vaina... Ah, no la he peinado Peinamelo Ah, ya voy Peking ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está el codo mato? El codo mato Clasific, clasific, clasific Buen kill, eh He fallado el gusto, además He confiado en ti, bro Literal, tira puerta No tenía mucha puerta No pasa nada Yo me lo cargo Buen pein, nene Si no va, entro ¿Cómo sabe el nene, tú? ¿Cómo tiene medio la portería, vamos? Como su pene A ver, bro Con mis penecitos No me sentimos Pero, pero ¿dónde vas con eso? ¿Dónde vas con eso? Que barbaridad Que barbaridad No te auguste, ayuda Psycho Dejala, bro Dejala, bro Has hecho bien, eh Has hecho bien Una polla, Psycho No, tu puta madre, bro Repárate, da, que se está haciendo Se está haciendo cosas raras Haciendo quishi y eso Tranquil He hecho mis click No pasa nada Vamos a aguantar, a ver que Opa Allá voy Hace tobogán, hace tobogán Esto es una mierda Hace tobogán ¿Sabes leer los balones, bro? No, no has visto que no ¿Tu mierda? Toma 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 Tomi Tomi Tomi, mete pepo Tomi ¿Tú ya, Ray? ¿Tú ya? No, no, si está el nene controlándolo Ay, me da para, cerdo puto Buena voz, eh Ya van dos que no haces pedazo de mierda A ver si prendamos el coche Chuta mejor, chuta mejor Chuta mejor Mira, freeshot Vuela Sigue volando Vuela, vuela Pero mete algo, ¿no, bro? Toma, bro No Yo no quiero Te jpeo, Ray Ay, me cago de puta Se viene el psycho No, no ¿Dónde vas? Al menos la ha dado Al menos la ha dado Al menos la ha dado Ha estado cerca, eh Pasa nada, me la paro Buena, steak, buen pase Coño, ¿qué ha vuelto este? ¿Cómo se ha enganchado? Te has tilteado, eh Te ha quitado ese balón Te has tilteado, eh Un poco, no sé ¿Puedes? Haríamos, ahora te doy el chat Un segundo Chau, no sé si me habéis dado Y bus Bien No sé qué está haciendo, la verdad Tú mí, tú mí A ver, nene No, yo he fuerza arriba Como los hombres Claro, como tiene que ser Qué bien Hostia Me he resbalado Nos fuimos Esto es mío, primo Esa es Buenas Buenas Está pillando No problem Eres un puto máquina Tú, eh Gracias, bro Mira cómo da el dedo No puedo decir Es un puto máquina, bro Te he trozado Ahí está, me ha pegado ¿Qué tal, nene? Como llegó el reverso Hago un doble salto aquí La leo Pim, pam La leo Métela, nene La verdad es que ha sido un buen pase No te voy a engañar Ahí está, bro Pusado del carry que hemos pegado, nene Al Rai Ya ves, bro Uy Facción Hombre, brío Lo vamos a estar Izquierdo y finiquito Ahora le doy más el chat Un segundo, chaves Lo he intentado, eh Por cierto Es que ganó cabellos también Bueno, ya Pero es que tenía uno del otro equipo Y luego otro que normalmente está en el otro equipo Ahí va Ahí va Estoy quedándome ¿De qué vas, pedazo de mierda? Está diciendo que estorbas, eh También hay Rai Así indirectamente No, no Eso te lo está alimentando Yo no he dicho nada Como ese culito que es Está bloqueado ¿Te ha dicho? Espérate, se viene el psycho Venga, pa' vida Manténla, eh Manténla, nene Sí, el que la tira al suelo es gay Vale, jaice Jaice Victoria, espectacular ¿Esto qué coño es? Te he vuelto, bro ¿Eh, nene? ¿El guacho? Sí Sí Qué bien Qué va, chaval Qué va, juro ¿Qué va, mi mundo? Ay, he troleado Lo siento O sea, que el nene no se tira Me vienen a matar Me pegan Te follan Mata, mata Acaba con él Me la he ajustado cuando voy a la puta bomba Bueno Un loco Opa Oh Casi Me voy Nos fuimos He troleado, perdón Vaya mierda de toque Opa Toma Oye No me vayas a matar Y meto el open Tonto el culo Toma ¿Cómo viste? Tonto el culo Te he llamado ¿Qué pasa? Lo repito si quieres Wake up, erra ¿Ahí? Wake up, bro No sé si la va a poner Medio baja Medio alta Use the button X Toma Dios Abre, Benji Ya estamos top 100, ¿no? O sea, creo que tengo que subir a SuperSony primero Hostia, la chupo que estoy Ah, no hace falta, la verdad Toma Toma, Rey Juega a 1, 2, 3, eh Oh Ay, casi Y me la bloquea, tú Coño Rude 1, Rude 1 Sacad vuestro Prime No cederé, no cederé Acuérdate, nenea jugábamos bien Va, chavales Demostrad vuestro Prime en dos pa' dos Esa, eh, nene Ay, tenía dan mayos, tú Rude 1.1, 1.5 Venga, nene Empújala Mi niño No, no, no Mi niño no está ahí Mi niño se ha ido por turbo Pues na ¿Cómo está ahí? Voy viendo, chat Nene perfeccionado de la técnica de ser distracción Correcto Saludarían ¿Y este tipo? Nene muriendo, nada nuevo Soy mi favorita Claro, ahora piqué a ese tipo, ¿no? Ah Murió primero, Rey Tranquilo, bro Te va con todo, ¿eh, tu cuerpo? Natura, chica Me han robado No le muevas al coach Soy el mejor Último player que pueda haber, bro Toma, mira Psycho Pickerliners Oh Un loki No tengo boost, eh, yo Bueno, pues el gol No le das, no le das Por favor, no tengo turbo, nene Tranquilo, bro, yo sí Tú tranquilo, bro Ya, ya, si eso es lo que me preocupa No, es broma, es broma, es broma No, no, bro, te has pasado Voy a trolear Me he pasado, me he pasado Me estoy poniendo calor, eh Oye, me estoy aburriendo, chaval Me voy a hacer algo, tío, de verdad ¿Sí? Corre, corre, corre Hemos trolleado, bro ¿Cómo que corre? Es que yo me pensaba que me ibas a pasar baja Y ha dicho mierda Lo ha dicho en plural, eh Lo ha dicho en plural Hemos trolleado, ha dicho Sí, sí, me ha dicho hemos En plan, pero yo, ¿qué quieres que haga? Dice, hemos trolleado Qué barbaridad Venga, basta Es que me ha aburrido, la verdad, eh Eran rivales muy fáciles Sí, claro, claro Será eso Muy bien, muy bien No llegó Venga, Rai Es tu momento de lucirte, bro Se lo han cargado, bro ¿Alguien? Ahí va, eh, medio Toma, bro ¿Ojo? ¿Nene? Sí No Toma Sí ¿Dónde el pecho este? ¿Todo te veo? Ahí, eh Hombre Pero, Waker, gracias por el prime Me cago en vaya pepo Cuidado, nene A trolleado Puedes ir Pero, a ver, tengo Tengo a siete monos encima de mi coche, eh Buenas noches Buenas noches, Torres ¿Puedes? Creo que gol Vale, nice Qué bien, bro Te necesitamos en el equipo, eh Los Barcelona Dragons ¿Eso no era de rugby o algo así, Waker? Sí Sí, ¿no? Creo que sí Sí, sí Sé que son Oye, coño Yo todo el tema Barcelona Girona Tal Yo creo que más o menos Tengo que aguantar Chuparías un pene estando borracho Tengo entradas Pero, sigue existiendo Barcelona Dragons Pensaba que no existían ya, tú Guapo, tú Allá voy ¿De Barcelona Dragons, tú? Un equipo de rugby de Barcelona, creo Football Americano Sí Anoche, Raúl Me van a robar el bol ¿Medio? No, no, no Me han robado el bol Psycho No, no, no Psycho no, dale Ray, eh Oye, he estado feo, eh He estado feo Vamos uno uno Creo que ibas a meter en propia No es broma Qué puta madre Se iba a meter en propia, bro Oye, oye Voy en línea recta Nene Es tu momento No te dejan No te dejan decirte, bro He dado que cae por ahí ¿Sí? Yo sí Nene, ¿pa' ti? Sí, sí, sí No tengo boost Sí, lo he visto, eh Tranquilo He visto tu circulito ahí Y va así Ah, sí, a ver Cuando quieras ir, eh No, no, ¿pa' qué? Se iba a estar regalando No, hombre, no Pero no me la toques No, no, no Espera Eso está calculado Para ahí, eh Esta jugada sale bien, eh Te lo digo yo Está bien, está bien Me están pegando Me están pegando Madre mía, madre mía Me dio, me dio Me dio Hago pre-jam No, no hago pre-jam No, vaya mierda Faking, faking, faking Que no llegó Eso está fatal Pero bueno, nene No te va nadie, Raimundo Sácate la polla Joder, ya estoy para la roll Si es, eh Igualdito Déjamela, déjamela Joder, bro Me la guía Me la guía Me la guía Justo Vale, soy yo Que tengo poco Podría haber dejado Pero pensaba que Lo iba a robar Me he ido pa'lante A robar el bustal De la merca Si que te has tirado, Mayber Vaya que voy yo Está bien Venga Allá voy Sí, toma Están Ahí llego, eh Estaba ¿Vendrás tú primero, Ray? Sí Que bien, Ray Se nota el once challenge No llego Bueno, sí, la paso atrás Toma No tengo busta Ya Han ido a la... No, hombre, no Y viene de una bust Gracias a Dios Están empujados Han dado un besito Gracias, bro Vamos a ver ¿Has visto qué collage Ha te dado, nene Por cagarla? Es pa' vida Puta madre, ¿no? A mí eso Debe ser un poco optimista, eh Debería haber avisado Madre mía Se me han tirado los tres Madre mía Open, open, chuta, chuta Open, 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 open Ha fallado, ha fallado Ha fallado, ha fallado Me he pasado, bro La he asegurado, bro Tenía cero bust, bro Madre mía, tú Menos mal Bueno, a ver Con cero bust Puedes meter eso también, eh No, no, no Ahí sin llega, bro Grandes victoria